Música Quiero darles las gracias a un nutrido grupo de hermanos de causa y hermanos latinoamericanos, a los venezolanos, aquí también hay ecuatorianos como Karen, Holligan y otros más, pero hay un nutrido grupo de venezolanos y es que estamos preparando y se lo estamos informando con tiempo para el próximo 13 de julio en esta misma casa una conferencia que se llama de la tricontinental al alba. O sea, vamos a recoger todo el proceso de subversión que ha tenido lugar en América Latina, al cual Hugo Chávez le está dando colofón. Así que anótenlo por favor, el día 13 de julio a las seis y media vamos a estar aquí venezolanos y cubanos, amantes de la democracia a todos para convocar. Los ecuatorianos también van a estar aquí, por supuesto. Oye, perdóname. Lo otro es que en esa mesa están los libros y los documentales del Instituto. Nosotros siempre pedimos a aquellas personas que puedan adquirir nuestros libros y nuestros documentales que lo hagan no solo para que adquieran conocimiento o refresquen conocimiento en algunos casos, sino también porque es la manera de ayudarnos a poder seguir realizando estos trabajos de investigación que son muy importantes. Esta conferencia de hoy es la tercera. Es la tercera conferencia del ciclo Cuba Espía en Estados Unidos. Para mí, como periodista, esta conferencia reviste una particular importancia. Y es que tenemos aquí a nuestros ponentes del día de hoy que van a exponer la influencia, la labor de Sapa, que hacen directa o indirectamente, ya sea por agentes de influencias, ya sea por otro tipo, por tontos útiles, cómo manipulan y cómo a veces logran sus objetivos, que es confundir y dividir la sociedad. Cuando uno investiga la labor realizada por los espías de la red avispa, se encuentra con mucha frecuencia que una de las misiones de ello era desacreditar a los líderes de la oposición y gestar división y conflicto en esa oposición. Bueno, así que ese es el tema de hoy, un tema que esperamos, pues, se pueda exponer con plenitud. Las preguntas, solo ajustado al tema, con todo respeto. La persona que empieza a hacer un discurso la voy a interrumpir. Una pregunta son 30 segundos, 35 segundos. Preguntas, no discursos, no valoraciones, no análisis. Los analistas son estos señores que llevan semanas preparando esta conferencia y que merecen todo nuestro respeto, al igual que el resto del público. Así que vamos a escuchar, en primer lugar, al poeta Ángel Cuadra, exprisionero político, presidente del Pen Club cubano en el exilio, un hombre que nunca ha dejado de luchar por la democracia en Cuba, un hombre con una visión internacional que siempre ha denunciado, en numerosos foros, lo que acontece en Cuba, que en su columna en el diario de las Américas demuestra y reafirma constantemente en qué medida el enemigo quiere destruir los valores en los cuales nosotros creemos. Con ustedes, el poeta Ángel Cuadra.